Música Ustedes me pueden ver tal vez triste o así Pero acabamos de pasar una dinámica y sí, he llorado de felicidad, no de tristeza Así es que yo les invito que vengan a las charlas para poder superarlas Yo sentía que de nada me iba a servir estar acá Luego después de esta última terapia que nunca la habíamos vivido Fue transportarnos a un lugar lindo con nuestro ser querido Y fue maravilloso porque ahí aprendimos esta técnica a verlo partir de las manos de nuestro Señor Música Ya que si se les ha muerto un ser querido que vengan aquí a Funeraria de Guatemala Porque aquí están todos, ahí están, ahí aprendiendo, aprendiendo todo lo que se necesita Valores, ser valiente y aunque tengas un recuerdo, tenerlo aguardado Para no acordarse y llorar Música Nosotros sencillamente no estamos solo queriendo venderles nuestros servicios Sino más bien sentirnos personas útiles después de que les hemos entregado nuestros servicios Porque lo que tratamos es de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes Y ahorita pues nosotros estamos teniendo un programa referente a las charlas del duelo Las cuales pues estamos teniendo un objetivo muy positivo Y que estamos logrando llegar a los corazones de las personas para que entiendan Cómo ellos pueden superar el duelo Aún después que ellos han perdido a sus seres queridos Cómo pueden vivir sin la presencia de sus seres queridos como que se estuvieran en vida Pero nosotros Funeraria Guatemala nos distinguimos Porque somos la única Funeraria Guatemala que nos preocupamos por nuestros clientes Aún después de que les hemos dado el servicio Porque este es un valor agregado que les damos a las personas Porque les estamos ofreciendo paz mental y tranquilidad